Hoy en Mujeres al Borde. Buenas noches mi gente querida, esto es Mujeres al Borde y hoy tenemos un programa variado. Tuvimos la dicha de estar en recibimiento a nuestra Miss República Dominicana Universo, Kimberly Castillo, y ahí conversamos con gente muy importante de este mundo de la belleza que tanto nos gusta a todos, sí señor. Hombres y mujeres al borde. Pero además tenemos ese tiquitiqui que está buenísimo de los nominados al Soberano 2015. ¿Qué te parecieron? ¿Te gustó? Hoy tenemos los expertos del mundo del espectáculo aquí al borde. No te muevas. No te lo preguntes porque la respuesta nada más la tiene Donald Trump. Se cayó ahí mismo la discusión si la nominábamos o no. El factor tiempo sigue perjudicándonos. Yo dejaría fuera a Roberto Cavada. Yo también. Yo soy así, yo soy una mujer de guerra. Me dijo, señores, también me amenazó. Y hay alguien que renació y que la gente conoció su trabajo. Aquí y ahora, en Mujeres al Borde. Arroz Primir La Garza presenta. Arroz Primir La Garza. Muchos fueron los comentarios que surgieron a raíz de que nuestra Miss República Dominicana, con quien teníamos todos muchísimas expectativas, no logró clasificar en Miss Universo. Pero yo a su regreso quise conocerla y ver por qué tanta gente apostó a ella y entender que realmente a veces entre 88 mujeres de las más bellas del mundo puede ser una tómbola. Conozcamos más de cerca, al borde, Kimberly Castillo. Y me encuentro feliz con nuestra reina, con Miss República Dominicana 2014, que nos acaba de representar en Miss Universo, Kimberly Castillo. Bienvenida, mujer al borde. Hola, gracias. Yo estoy muy feliz, muy contenta de estar compartiendo contigo. Qué bueno. Kimberly, yo sé que también en el 2010 ganaste un concurso en Italia, Visitalia en el mundo. ¿Esa fue tu primera experiencia en los concursos de belleza? Sí, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Yo no estaba muy segura porque como que no me gustaban los concursos de belleza y viví la experiencia de representar a mi país. Luego gané, que fue una sorpresa para todos. Soy la primera y única dominicana en ganar este certamen. Un concurso muy importante en Europa. Duré un año viajando. ¡Ay, qué bien! Sí. Igual que la Miss Universo, tú duras un año viajando con la organización, representándolos. Tenía ropa por un año, me regalaron un carro. ¡Guau, Kim! Sí, sí, la verdad que la pasé increíble. Pero yo quisiera empezar con que tú me contaras un poquito cuáles fueron los sueños de Kim La Niña. Esa niña, ¿de dónde te formaste? ¿De dónde eres? Háblame un poquito de esa familia. ¿Y cuándo empiezas a soñar con ser reina? Si es que alguna vez lo soñaste. Sí, mira, yo me crié en Higüey, en un campo de Higüey. Lindísimo. Bueno, se llama Machatalupe, pero era bellísimo. ¿Cómo se llama? Machatalupe. Pero muy bien, un campito de Higüey. Sí, un campito pequeñito, donde no llegaba la luz. El agua llegaba una vez a la semana. Me crié con mis abuelos, mi papá y mi mamá también. Nos criamos como quien dice, como se criaban antes, toda la familia junta, corriendo en los patios. Mi abuelita se levantaba muy temprano al bañar la vaca. La verdad es que tuvo una infancia muy linda. Yo digo que toda la serenidad y la tranquilidad que yo pueda tener hoy, los pies bien en la tierra, se lo debo a esa infancia y la educación que mi familia me dio. Luego nosotros nos fuimos a Santiago, pero cuando estoy en momentos difíciles, saber de dónde yo vine y hasta dónde yo he llegado, que hoy formo parte de la historia de mi país, viniendo de un campo donde, con chale, para transportarse, había que coger 20 minutos en un burro antes de llegar a la propiedad y había que montarse en un camión y todo lo demás. O sea, había que coger el burro, el camión y todo aquello. Todo. Y yo me pongo a analizar, por ejemplo, la niñez de ahora de mis hermanos y la mía. Yo no la cambio por nada. O sea, que pasaste de algo tan simple y tan lindo, algo tan glamoroso como la vida de una Miss. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Y qué tú puedes decir ahora que viviste la experiencia de Miss Universo, que para Latinoamérica quizás es la más importante de todas? Porque hay diferentes concursos y en cada región del mundo, cada uno tiene su nivel de importancia. Pero ¿de qué manera ha cambiado Kimberly? ¿Qué te han aportado esos momentos de tanto glamour y tanta belleza a tu alrededor? Mira, primero yo digo que valorar muchísimo más a mi familia, porque cuando tú estás lejos y estás rodeada de tanto, que al final cuando te vas a la cama es nada, y que tu familia esté ahí apoyándote igualito. O sea, cuando yo en Miss Italia yo llegaba a mi casa y yo igual tenía que levantarme, llevar el plato a la cocina, se iba a que frega, había que frega. O sea, los días que yo venía de vacaciones era igual. Y eso me ayudó a mantenerme siempre recordando quién yo soy, acordándome que una corona era como un puesto de trabajo nada más. Y sobre todo acordándome que yo venía de abajo y que si Dios me puso ahí, viniendo tan de abajo, sin vamos a decirlo porque en Miss Italia no lo busqué, simplemente me llegó la oportunidad y yo dije, bueno, unas vacaciones pagadas, me voy. Se me dio la oportunidad, era una oportunidad de yo llevar el mensaje a muchas jóvenes de que igual que yo ellas también pueden a base de sacrificio, de trabajo honesto. Kimberly, te fuiste con una maleta de sueños al Miss Universe. No lograste clasificar en las finalistas. ¿Qué sentiste en el momento que terminaron de llamar la número 15? Creo que es la primera clasificación. Dime con el corazón abierto, ¿qué sentiste en ese momento? Y cómo manejaste el darte cuenta de que, bueno, estoy aquí, pero no logré la meta. La verdad, tengo que ser sincera, cuando pasaron que dijeron la última y no dijeron República Dominicana en República, yo me quedé viendo y miré a mi familia y ellos estaban todos con la bandera y me hacían señal que sonriera. Ellos me hacían así, son guerrillas, son guerrillas. Yo sonreí, llegué, tengo que decir sincera, entré. Lo primero que hice fue entrar al baño, mirar en el espejo y respirar. Porque la verdad, después de tanto trabajo, uno espera que por lo menos clasificar. Hay que ser sincera, yo me puse triste, traté de mantenerme tranquila porque había que seguir adelante durante el concurso. Respiré, me quedé como cinco minutos concentrada y luego dije, ok, vamos a salir ahora. Me cambié, hice todo el show. Ahora, cuando ya yo llego a la habitación, sí, me puse a llorar porque es normal, era mucho trabajo. Nosotros teníamos una estrés semana muy intensa. Durante la última semana yo nada más dormía dos horas y tres horas. ¡Wow! ¡Qué intenso! Porque había que levantarse muy temprano, nos acostábamos muy tarde, había que arreglarse el pelo. Lamentablemente, mi pelo es muy grasoso. Yo tenía que lavármelo prácticamente diario. Prácticamente diario. Entonces yo digo, bueno, ya en la última semana hay que dar el todo por el todo. Esto es una experiencia que se vive una sola vez. Cuando Kimberly está cansada, tiene que mirar su banda y ver, ok, República Dominicana, vamos arriba. No es Kimberly, no es el cuerpo de Kimberly. Yo era la cara de toda República Dominicana. ¿Por qué piensas tú ahora con la experiencia vivida y ya con lo que aprendiste? ¿Por qué tú crees que no lograste clasificar? ¿Qué tú crees que se busca realmente en un Miss Universo? Que como viste en el programa pasado que hicimos, donde nuestras ex reinas hablaban. Y comentaban cada una su impresión y era como, wow, no todo lo que brilla es oro. Ahora confíesame. Ahora, ¿qué yo voy a decir? Lo mismo que yo digo es que, yo no sé, señores, o sea, todo el mundo me lo pregunta y yo me lo pregunto en el espejo y yo también me lo pregunto, pero ven acá, ¿qué pasó? Entonces yo empiezo a hacer la lista. Ok, la entrevista con el jurado me fue muy bien, bailé merengue, puse a todo el mundo a reírse. Paula Schubert, que es la presidenta del concurso, estaba súper contenta, me hizo una pregunta incluso de mi cuestionario. La preliminar, bien. O sea, me pongo el espacio y digo, pero ven acá, yo hice todo como tenía que hacerlo. Y sobre todo sentir el cariño y como me recibe la gente que recibió mi trabajo, que le gustó mi trabajo, digo, pero ¿qué pasó? Es una tómula, señores. La había dado muchas vueltas, eran 88 candidatas bellísimas. Era la más bella del mundo aquí. O sea, era una cosa increíble. Era difícil. Sí, era muy difícil y todo obra para bien. Dios sabe por qué hacer las cosas. Lo más importante era yo, el proceso. Lo único que yo podía controlar en esto era el proceso. Y parece que lo controlé bien porque todo el mundo así lo ha sentido. Tú estás aquí por algo, porque viste el trabajo, porque lo sentiste, sentiste mi trabajo. Entonces yo lo que tenía que hacer, lo hice, lo que yo no podía controlar. Ahora que ya tú viviste la experiencia en el Miss Universo, si tú volvieras, como algunas de nuestras reinas volvieron, como Adaime de la Cruz volvió, Eva Arias volvió. Si tú volvieras, todavía no estoy diciendo que sea el caso, ¿qué tú piensas que sí harías diferente? ¿Qué lección aprendiste de ese proceso? ¿Qué tú dirías? Bueno, esto yo lo haría distinto. Claro, porque uno aprende muchísimo, déjate de eso. Mira, sí, sí, uno aprende mucho, 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 mucho. Pero para hacerte sincera, 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 yo cambiaría una sola cosa. ¿Qué sería? Sería maquillarme y peinarme la preliminar yo misma, que lo hice a la noche final. Me maquillé y me peiné yo misma porque me sentía más a gusto y estaba preparada. Después no cambiaría nada porque cada paso que se daba, primero yo estaba preparada para todo. Yo llevaba una maleta, bueno, siete maletas, y ahí nada estaba porque sin ningún zapato yo me lo puse porque se me ocurrió o no hubo tiempo. O sea, yo me fui preparada con una carpeta donde todo estaba codificado, todo sabía lo que yo me iba a poner. Yo tenía, o sea, era un amor de todo. O sea, nada se hizo porque sí, todo fue preparado, trabajado y con mucho amor. Cuando yo estaba muy cansada. O sea, es que cuando tú haces las cosas con amor y con pasión, se siente. No importa que tú te pongas simplemente una pestañita y no te dé tiempo a maquillarte, pero la gente te ve linda porque tú sonrías del corazón, tú lo haces con ganas. Sería lo único que cambiaría. Y después lo haría todo perfectamente igual. Y una última pregunta para dejarte disfrutar de este ambiente donde te están recibiendo con bobo y platillo en VIP Clinic. ¿Hacia dónde va Kimberly? ¿Cuál es el próximo sueño? Porque eres muy linda y ya veo que también por dentro, que no te conocía. ¿Hacia dónde vas? Kimberly se quiere preparar, terminar su proyecto personal como Kim Cash. Yo quiero sacar una marca de ropa. Yo soy patronista y confeccionista industrial. Tenía mi atelier antes de comenzar el concurso. Así que luego de entregar este título, pienso dedicarme a trabajar bien duro y llevar ya el nombre de República Dominicana en un sellito. Kim, dímelo de nuevo que me gustó. Kim Cash. ¡Guau! Felicidades, corazón. Gracias por el apoyo. Él sabe que tú eres nuestra reina, ¿verdad? Gracias, gracias. Y estamos felices de tenerte de vuelta y te deseo todas las bendiciones que vas a tener. Porque tú, mi muchachita, eres una mujer al borde que hoy, ahora, yo lo acabo de comprobar. No te lo preguntes, porque la respuesta nada más la tiene Donald Trump. El factor tiempo sigue perjudicando. Música Música Y hablar del Miss República y del Miss Universo era necesario hablar con una Magalice Feble, con un Sócrates McKinney y un Francisco Sánchez, que se dieron cita también en la Bienvenida de Kimberly en VIP. Música Y estoy feliz aquí con Magalice Feble, porque ella es la representante de Miss Universo, República Dominicana, entonces yo estaba loca por hablar contigo. Lo primero es que te sigo los pasos desde tu trayectoria en Puerto Rico, pero ahora bienvenida a Primeras Mujeres al Borde. Ay, muchísimas gracias. Tú sabes que tú eres una mujer al borde, un ejemplo de superación, de ser una mujer emprendedora, y la verdad es que yo te admiro mucho. Y hoy me vas a dar un ratico, pero pronto nos vamos a sentar un ratote para hablar de la persona, del ser humano, de todo lo que has logrado. Cuando quieras. Ahora, yo que he seguido tus pasos desde hace años y sé todo el trabajo que has hecho, sé todas las reinas que le diste a Puerto Rico, que pusiste a Puerto Rico en el mapa a través de Miss Universo, y luego llegas a República Dominicana y ya tienes un tiempo haciendo lo mismo. ¿Cómo ha sido la experiencia de manejar el Miss Universo desde República Dominicana? La experiencia, te puedo decir que es una muy gratificante para mí en el sentido que me siento productiva porque todos los conocimientos que adquirí en Puerto Rico los he podido aplicar aquí con éxito. Yo entré a la República Dominicana por una invitación de Ramoncito Valle, que era el que tenía la franquicia en ese momento, a través de Guillermo Cordero, que Leónel Lirio me presentó a Guillermo Cordero. Estaban en Puerto Rico en el Fashion Week y le dice, mira, ella es la que hace las reinas de Puerto Rico. Entonces ellos me dicen, pero ¿cómo que tú haces las reinas de Puerto Rico? Yo acabo de ganar con Denise Quiñones. Y me dice, ¿y tú no ayudas a tu país? Y yo le digo, bueno, mi país no me ha pedido ayuda y yo siempre me he puesto a la disposición y estoy aquí, yo encantada. Y como a las semanas recibí una invitación, vine acá para ser asesora de ellos en el concurso porque ellos habían tomado el concurso ese año. Y entonces él me dice que quiere tener o ganar el concurso o estar en los primeros cinco puestos. Y que él quería que les ayudara y les asesorara para hacer la mejor selección en el concurso. Entonces yo, me viajaron, estuve en los ensayos, evaluando a las chicas y haciéndole las recomendaciones de rigor. En ese concurso fue que salió Amelia Vega. ¡Guau! Así fue como te estrenaste en el país. Yo no la pude entrenar a ella, yo solamente le di mis consejos, le di mis recomendaciones. A Guillermo le dije, llévenla a Venezuela. En eso vino la transición de que Ramoncito no pudo seguir en el concurso y la llevó Belki. Pero ella, mientras estaba en Panamá, yo estuve con ella, yo le hice las fotos oficiales cuando ella salió electa. Yo, al trabajar con Puerto Rico, Puerto Rico es un país muy apasionado con el concurso, pero extremadamente apasionado. Aquí ya tienen esa misma pasión que no la había cuando yo entré. Yo entraba con la candidata a los sitios y era como que a nadie le importaba. Ahora yo entro y todo el mundo y la gente se para, vamos tomando fotos con la candidata y ya la candidata se convierte en una figura famosa. Pues después de eso, tú sabes que hemos tenido candidatas en primeros lugares, que fue a Demé de la Cruz. Hemos tenido a Marían Cruz, que estuvo en el segundo lugar. Hemos tenido a Renata Soñé, a Yaris Arrello. O sea, que la participación del país en el concurso del mismo universo, gracias a Dios, se ha sentido con limitación de apoyo. Que esto es importante que aclaremos. Porque mucha gente compara y dice, no, porque Venezuela es el país de las mujeres. Bueno, pero Venezuela tiene un presupuesto de un millón de dólares porque el país está, han reconocido el gobierno, de que es una marca país, que le favorece al país, que le da publicidad turísticamente, pero aquí esa visión no la ha habido. Entonces yo cuento con muy poco apoyo. Y todo el esfuerzo que hago es privado. Mucha gente dice, ay, ¿por qué ya no hace el concurso un año antes? ¿Y por qué no la...? Sí, porque aquí, oye, tú vas a... Tú necesitas un fósforo y tú lo tienes que ir a comprar. Y tú le puedes pedir un fósforito a alguien, pero no todos los días te va a dar un fósforo. No. Entonces todo cuesta. Y si yo tuviese el apoyo, yo te puedo decir a ti que si yo contara con ese apoyo para yo poder trabajar la candidata, ya tendríamos, no una Miss Universo, tendríamos cuatro, cinco. En el pecho de la candidata, cada vez que sale al escenario, o cada vez que le hacen una entrevista, ¿no dice Magali Feble? En ningún momento. No dicen el nombre de la candidata, dicen Dominican Republic. Entonces, mire, el año pasado nosotros contamos con apoyo. Este año fue muy difícil, no pudimos contar con nada, absolutamente nada de apoyo. Y fíjate que no fue bien, se lo he podido demostrar. Pero uno trata de hacer, para tú hacer un trabajo honrado, sin tener que deber favores especiales, ¿no entiendes? Yo me tengo que manejar en la manera que yo puedo, con los recursos que yo puedo. Austeramente. Y hacemos, mira, Kimberly no ganó, no clasificó, pero fue la candidata que más sonó en la bolita del mundo. Eso yo te iba a preguntar, ¿por qué si todo proyectaba que ella iba por lo menos a clasificar? Por como sonó, lo veíamos en los periódicos, en las redes sociales, en todas las páginas web, que se hizo sentir durante el proceso del concurso, que no es un día, que es lo que vemos aquí unas horas. ¿Por qué piensas tú que no logró clasificar? Yo no puedo decirte específicamente qué, porque especialmente los directores, las vemos a ella poco tiempo, durante el transcurso de la competencia, porque ellas no están con los directores, ni con los familiares, ni con nadie. Ellas tienen que maquillar ellas, peinar ellas, hacerlo todo ellas, porque a ellas las aíslan. Entonces nosotros estamos de fuera, y yo de fuera le puedo ir dando consejos de qué hacer, qué no hacer. Por eso es que la preparamos antes, con clases de maquillaje, peinado, pasarela, cómo hacer entrevistas, para que ellas se puedan manejar después. O sea, que después que tú estás allá con ella, ya tú no la puedes proteger más durante el certamen. No, nosotros nadie puede, porque están con mucha seguridad, y apenas las dejan acercarse con uno. Nosotras estamos ahí hablándonos por seña o por celular, si me la dejan acercarme a ella es cinco minutos. ¿Tú entendías que ella tenía las condiciones para clasificar? Por supuesto, tenía las condiciones para clasificar y llegar a las cinco. Mira, antes que nada, ya estamos eligiendo la candidata para el próximo concurso. Muy sencillo, a todos los padres les digo, miren, mientras más joven la dejen participar, mejor, mejor. No di que no, que yo no voy a esperar. No, no necesitan tanta preparación, lo que necesitan es su vestido, la competencia. Y de que tengan entre 18 a 26 años, los estudios no se les afectan, porque se entrenan en los fines de semana, que tengas condiciones y que nunca hayas sido casada. Querida, gracias. Gracias a ti, mi amor. Que sigan los éxitos. Amén. Entonces, el próximo encuentro es tú y yo solitas hablando ya de todo lo que ha sido... Vas a necesitar cinco programas. No, no, vamos a hacer algo chulísimo, ya vas a ver. Gracias, mi corazón. Encantada, hay mucho éxito. Y nosotros nos quedamos aquí disfrutando en Vida y Pido, donde tenemos este fiestón, para recibir como ya se merece a nuestra reina, Kimberly Castillo. ¡Kimcap! Aquí estoy con mi amigo querido. Bueno, ya somos casi hermanos, porque ahora no solamente nos vemos al borde, sino que estamos al borde los domingos, es más, Roberto, mi querido. Estamos en una nueva etapa de nuestra relación. Pero muy nueva y muy intensa, como tú dirías. Así mismo, pero muy contento y muy feliz de cada día conocerte más y estrechar esos lazos de amistad y de compañeros. A mí, una de las experiencias que más me ha gustado, y me salí del tema, pero no importa, de más, Roberto, de este reality, en que estamos como jueces, cada domingo, valga la cuña, es que realmente compartir contigo, crezco muchísimo y aprendo muchísimo, porque eres mucho con demasiado, diría mi querida Carmen. Igualmente, y para los que entienden también otro idioma y son bilingües, me too. ¡Ay, yo lo quiero! Mira, estamos hablando del Miss Universo y conversaba yo con Magalisco, Kimberly, y no podía dejar de tener tu opinión, ahora que estamos precisamente en la bienvenida de Kimberly, en VIP Clinic. Yo quiero saber primero, ¿qué te pareció su manejo y su participación en el concurso, representando a la República Dominicana? Me parece que ha sido una de las representantes dominicanas que ha hecho mejor trabajo, se ha proyectado mejor, y prueba de esto es el impacto que tuvo a nivel comercial dentro de los patrocinadores, que son los que mueven el dinero en Miss Universo, que siempre la utilizaban tanto para los cocteles como para los diferentes retos, y de verdad que cada día me sorprendo más de ver su capacidad. Precisamente por eso que tú comentabas, teníamos muchas expectativas los dominicanos, porque seguíamos su trayectoria en lo que ya fue el concurso, a través de las redes, de las páginas web y de todos los periódicos, y estábamos seguros de que ella mínimo nos iba a regalar esa clasificación, pero que incluso podía llegar más allá, y no pasó. No quedó en las finalistas. ¿Por qué tú entiendes tu opinión? Mira, mi humilde opinión es que el factor tiempo sigue perjudicándonos, y tú notas cuando una muchacha es elegida con suficiente tiempo, y es preparada también con ese tiempo para poder asimilar la preparación que se le da antes de ir a Miss Universo y después ponerla en práctica allá. Y tú lo notas, porque hay muchas que cuando han tenido realmente el tiempo que se necesita, logran clasificar y estar dentro del grupo de las finalistas y de las semifinalistas. Y yo creo que ahí es donde tenemos ese hándicap, donde estamos fallando. Gracias, mi querido. Siempre es un gusto hablar contigo. Tú y yo seguimos gozando aquí, y pronto nos reencontramos aquí, en Mujeres al Borde, para hablar del Oscar. ¿Y cómo hablar de Kimberly o del Miss Universo sin estar con Sócrates McKinney? Una persona clave en lo que es el mundo de la moda y la belleza para nuestro país, pero además que sé que tuvo a Kimberly en sus manos desde los 14 años preparándose, ¿correcto? Sí, bueno, Kimberly apareció yo haciendo casting en Santiago en el concurso de mi gran amiga Gladys Rodríguez, y era un pequeño travesti en pista con 14 años. Y yo era presidente del jurado, y yo obviamente le dije al jurado, si ponemos a esa niña, o sea, si esa niña gana, la perdemos en dos años. O sea, no vamos a dejarla ganar. Y la pusimos de segunda. ¿La protegiste? Bueno, fue una decisión que se tomó, y yo me acuerdo que subí al escenario, y estaba ella, ya tú sabes, histérica, dando gritos. Entonces yo fui y le dije, tú no ganaste porque yo no quise, yo soy el responsable. Pero no te apures porque tú vas a modelar mucho conmigo. Y me acuerdo que su papá estaba ahí, y cada vez que le ha pasado algo grandioso en la vida, y que por suerte ha sido varias veces, su papá siempre me dice, usted me lo dijo. Entonces, con el paso del tiempo, pues, la vida me dio la oportunidad de reafirmar que realmente tomé la decisión correcta. ¿Qué tuviste en Kimberly desde niña que te hizo ahora ya ella una mujer apoyarla y tomarla bajo tu ala como lo hiciste durante todo este proceso de prepararse y llegar a representarlo en el Miss Universo? Mira, hasta que ella decide entrar en el Miss República, yo pienso que la cualidad principal de Kimberly como modelo, recuérdate que ella viene del mundo del modelaje, su principal cualidad como modelo era lo camaleónica que ella era, o sea, o que es, ¿no? La capacidad que ella tiene de meterse en el personaje de un diseñador y encarnar lo que es su colección. Obviamente, Kimberly no es la modelo más alta, pero tiene una gracia especial en la pasarela, es una leona, una gata, una niña, un payaso, o sea, tú le pides y ella responde. Y bueno, ella se fajó, o sea, ni siquiera su cuerpo estaba en condiciones cuando participó en el Miss República, y me acuerdo que en esa semana, semana y media, entre la preliminar y la final, hizo un giro realmente fuerte y, por supuesto, ella sacó el potencial que ella tiene, que es su proyección escénica. ¿Qué tú entiendes que le faltó para haber podido clasificar cuando era la favorita de todos o de muchos durante el proceso que duró el concurso? Y teníamos tantas expectativas porque de verdad que ella nos impregnaba de eso, de que lo tenía. Mira, yo te voy a decir que a ella no le faltó nada, o sea, a ella no le faltó nada y es una pregunta que no solamente te la has hecho tú, no la hicimos nosotros y se la hizo ella misma. Y te voy a contestar lo mismo que le dije a ella, no te lo preguntes porque la respuesta nada más la tiene Donald Trump y lamentablemente no tenemos acceso para que no la conteste. Qué bello. Sócrates, gracias. Te quiero. Bye, mi amor. Bueno, seguimos disfrutando en VIP y ustedes se quedan en Mujeres al Borde. Mujeres al Borde Mujeres al Borde Mujeres al Borde Mujeres al Borde pero yo te recomiendo que sea arroz Premium la Garza y si te quieres cuidar y estar saludable y fit, ¿por qué no pruebas el arroz integral Premium la Garza? Que yo te digo que está sabroso de verdad. El arroz Premium la Garza, el mejor arroz dominicano. Bueno, aquí estoy ya con mi set, con mi gente que está en vivo en este momento en el set, mi gente maravillosa, tres mujeres al borde del mundo del espectáculo, que tienen una credibilidad y me honran con su presencia. Primero voy a presentar a mi compañera, mi querida Miss Jen, bienvenida, esta super DJ dominicana, ¿cómo estás corazón? Muy bien, aquí gozándome el late night de los sábados. Ah, muy bien. Bueno, yo quiero pedir un fuerte aplauso para Jenny Lobera. ¡Qué tal! Señores, una gran periodista, miembro directivo de Acroarte, y de verdad que es un honor que nos acompañes, porque vamos a hablar de los nominados al soberano. ¡Y becha! ¡Woo! ¡Y becha! Además, qué mujer tan bella. ¡El mujerón! Le dicen el mujerón. Yo siempre le he dicho el mujerón. Un aplauso a nuestra querida Soyla de León. ¡Bravo! ¡Chocolate, chocolate! Nuestra morena hermosa, que representa al mundo del espectáculo, con ese Jenny y su portal Luminaria TV, su bebé nuevo, que promete, ya está dando. Y mi querida amiga y cómplice, Kenny Valdés. ¡Sí, señor! Porque si empiezo a mencionar los programas de Kenny, se me van a la hora completa. No, no, no. El ritmo de la mañana, el vacilón de la tarde, mujer al borde radio, y además, esta es una mujer que está al borde. Sí, se acaba de pasar una temporada en Nueva York. Gracias por dejarnos. Bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de los nominados, porque hay mucho tiqui-tiqui, pero yo quiero saber qué piensan las que de verdad saben. Locutor del año, Roberto Cabada, Reinaldo Infante, Brea Fran, Alberto Mota y Laura Castellano. ¿Qué les pareció esa nominación? Yo dejaría fuera a Roberto Cabada. Yo también. Yo creo que debimos incluir a todos los locutores que han hecho un trabajo durante años. Extraordinario. Menciona uno que tú hubiese puesto ahí. Yo hubiese puesto, yo no quiero poner, es que no puedo poner como miembro directivo de Acroartes, no voy a estar para poner nombres ya. No puedo. Ya nosotros hicimos una elección, lo hizo la asamblea, eso se respeta. Pero yo personalmente hubiese puesto otros. Bien. Yo no hubiese dejado afuera a Sergio Carlos, por ejemplo. Yo no hubiese dejado afuera a Ernesto Estevez y Miguel Susana. También, Miguel Susana. Miguel Susana, grandes comunicadores. Y locutores que honran con su trabajo a nivel comunicacional. Yo no me hubiese olvidado de eso. Tuvo que ser una categoría difícil, porque hay muy buenos locutores. Tenemos que reconocer que hay muy buenos. Habían como 15. Sí. Nosotros evaluamos como 15 locutores. En serio, serio. Animado. Y tuvimos que dejar cinco, porque cada categoría son cinco. Cinco. Es muy difícil. Yo no quiero estar en esa mesa de votación, es que no quiero estar en esa candela. Tú tienes que estar en esa candela pronto. En algún momento de mi vida, me imagino. Tienen que meterse, mujer. Miren este mujerón ahí. Animador de TV, Michael Miguel, El Pachá, Jochi Santos y Joel López. ¿Qué le pareció? Mira, a mí de manera particular, lo que pasa es que como dice animador de televisión, Aibar, un besito para Aibar, me aclaró que era solamente, porque aquí hay muchos animadores que hacen un gran trabajo, pero no están dentro, per se, dentro de televisión. Porque yo decía, ¿y qué pasó con el boli? ¿Y qué pasó con Albert? Entonces. Que están picando más que el sol de la noche. Exactamente. Como Raulito Gristante. Como Raulito Gristante y Junior. Entonces, me decían, no, es que solamente es de televisión. Ojalá que en algún momento se pueda extender o puedan incluir esta categoría. Animador en tarima. Animador, sí, porque de verdad. Yo hubiese puesto a Roberto del Castillo. A Roberto del Castillo. De verdad que me extrañé muchísimo. Y nada, entonces yo de manera particular tengo mi favorito en esa categoría. Dentro de lo que está no me desagrada ninguno. No, no. Si tú tuvieras que escoger, yo no soy la que escogieras. Tengo mi lista aquí. A mí me gusta mucho Joel, el trabajo de Joel López. Y sin duda también el de Jochi Santos. Sí. De yo estoy entre el Pachá, honestamente, y Joel. Y te voy a decir por qué. Porque cuando se lo ha merecido Joel, no se lo han dado. Ahora que tú estás aquí, mucha gente se pregunta, porque siempre van a ver personas que están de acuerdo y que no están de acuerdo, dependiendo de la categoría. Pero es bueno que la gente sepa que esto se somete a votación de un grupo. De un grupo. La gente debe entender algo. Nosotros tenemos unos reglamentos para el premio. Esos reglamentos están ahí. Todos los pueden buscar. En lo que se especifica que son cinco personas, cinco programas, cinco por categoría. Aunque hayan diez, aunque hayan quince, es muy difícil elegirlos. Ahorita vamos a ver qué pasó con algunos renglones que yo sé que tú me vas a preguntar. Pero tenemos esos reglamentos ahí que por eso yo critico a mis compañeros periodistas que no van a la asamblea y luego quieren hablar. Que siempre quiero mucho a Kenny porque Kenny no es de la asociación y respeta mucho los reglamentos de nosotros, que quizás debería ser menos, pero ella lo respeta mucho y llama a uno, investiga. Porque el que no está no puede hablar. Y yo me río cuando veo querer figurear a algunos amigos sin tener los reglamentos. Y en algunas categorías que vienen por ahí yo te voy a explicar algunas cositas porque sí y porque no. Para que la gente entienda un poquito cómo va la cosa. Y para que sí, porque son muy juzgados. Y yo te digo que desde el año pasado. Es verdad. Que me decían, mira, me explicaban algunas cosas porque yo las preguntaba. Entonces comencé a entender también. Porque en algún momento quizás hasta puedo decirlo que fui muy dura, muy brusca. Pero también lo que yo digo, si no salen a explicar el procedimiento. Porque una de las figuras que yo entiendo que se quedó, Irving Alberti, me decían, este no, no, se ponderó, pero no quedó. Porque hay votaciones. Vamos a llegar ahí. Revista Semanal de Variedades, Bien de Bien, con Yagna, Noche de Luz, Lunatic e Íntimamente. ¿Qué les pareció esta categoría? Cada una que merece su opinión. Yo estoy muy contenta por Lunática porque ha venido evolucionando la profesionalidad y la calidad de este programa. Y de Luis Manuel Aguiló, que aunque la gente dice, pero es nuevo porque hay gente que se me ha acercado. Pero de verdad el posicionamiento y lo distinto que es esta propuesta de los domingos, a mí me ha encantado. Honestamente me sorprendió Vera íntimamente. Yo espero que alguien esté viendo el programa y que se le vaya la luz. Pero cuando Yandra no quedó, yo me puse mala. Porque yo como directiva también no pino tanto para no influenciar porque estoy sentada ahí delante. Sí, pero cuando Yandra yo vi que no estaba pasando, yo dije, permiso, tú no puedes interrumpir en la asamblea cuando se está votando. Tuve que esperar que terminara para decir, señores, Yandra tiene en los ratings, porque vemos ratings también, está entre la segunda y tercera revista semanal de Variedades. Pero ¿qué pasa? Hay que levantar la mano y votar. Y si votaron más por íntimamente desanqueado. ¿Cuánta gente más o menos están ahí en las votaciones del grupo de los periódicos? Son tres días, viernes clásicos, sábado comunicación y domingo popular. O sábado popular y domingo comunicación. La cosa es que somos 90, 80, los viernes es que menos personas somos 20. La pregunta que le hago a Jenny y que el público seguro debe hacértela. ¿Qué es entonces lo que tomas en cuenta? Porque mencionabas rating. Tiene que ver. Tiene que ver rating, porque un programa que no se ve no puede entrar. Yo pensaba que era el tiempo, pero ya vi que no es el tiempo porque entró aquí yo. Mira, cualquier persona o espacio tiene que tener seis meses. Seis meses. Una orquesta que debutó antes no califica. Un programa que tiene tres meses no califica. Ahora, un programa que nadie lo ve no califica. Un programa que tenga mala producción no califica. Entonces, se van tomando en cuenta varias cosas. Entonces, cuando hay siete, uno dice, vamos a ver de estos siete, ¿cuáles son los que más han trabajado? Y si nada más trabajaron, tres, se quedaron tres. Ahora, yo pregunto. También hay un reglamento, no sé si lo abordo ahora o al regreso perfecto. Claro que sí, claro que sí. Hay programas, por ejemplo, porque hay una metodología de acrobarte que también tú puedes llevar como un currículum tuyo de tu programa. Sí, nosotros aceptamos todo el que mande algo. Pero no siempre es así. Pero no siempre es así. Hay artistas que lo hemos nominado que nunca han mandado nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con programas como Mujeres al Borde? Y no es porque estoy aquí que viene Ingrid Gómez realizando un trabajo de calidad con una producción excelente y no es nominada. Se supone que hay un trabajo de responsabilidad de los miembros. Yo pensaba que era por el tiempo. De monitorear lo que se está proyectando en la televisión. Ahí hay una influencia. Ahí hay una influencia. ¿Qué tiene que tener entonces Ingrid? ¿Un relacionador público que le está vendiendo? Lo que pasa es que cuando tú tienes poco tiempo y hay siete programas, revistas semanales de variedades, normalmente se tiende a estar evaluando, ah, pero mira, y Andra, pero y Ingrid. Y entonces cuando tú sumas ocho y tienes que coger cinco, normalmente se van a los cinco que más tiempo tienes. Ahora, eso no quiere decir que tu calidad no se imponga aunque tú nada más tengas seis meses. Bueno, porque fíjate que aquí eligieron un programa regional de Santiago, eligieron íntimamente que yo pensaba que entraba en la categoría de regional. Yo ni siquiera pensaba que iba a ser tomada en cuenta porque pensaba que era un factor tiempo, porque más o menos siempre son como estos programas muy arraigados, pero vía bien de bien, vía íntimamente y dije, bueno, de repente pude haber estado ahí. No hubiese votado. Pero bueno, pero eso no me toca a mí decirlo. Vamos a seguir, ah, no, me están pidiendo una pausa y volvemos aquí para seguir evaluando, ya desde el punto de vista de los expertos, qué está pasando con estas nominaciones, qué sí y qué no. Volvemos. Vídeo. 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 en los que no en las vistas como y y y y la juego una de las películas que no qué bueno que acrobarte y que entendieron todo el mundo porque la gente estaba acostumbrada a la parte musical si una mujer de guerra me dijo señores también me amenazó y 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 para poder evaluar mira como yo me quedé sorprendida de que juancito rodríguez con a 250 cuba libre no quedó una obra tan exitosa dios mío mira es la más fácil para nosotros y no hay tanta controversia pero en el caso de obra de teatro tenemos como 15 obras de teatro para evaluar 5 y cuando juancito no quedó yo dije bueno y una de las grandes ausentes de las actrices de teatro por ejemplo como de las actrices fue el caso de joni precisamente que pero que en a 250 el cuba libre la actuación del desdoble que hizo joni fue una cosa tal que hubo gente que a mitad de la obra no sabía que era joni al igual que irving para mí fue una ausente marcado esa muchacha tiene un talento espectacular que no debería quedarse fuera de nominaciones pero ahí están las botas vamos a seguir pero eso no se podía dejar de decir programa diario de entretenimiento chevere nights extremo extremo show del mediodía esta noche maria cela que volvió al renglón y el escándalo del 13 yo hubiese dejado yo hubiese dejado fuera el show del mediodía y el escándalo del 13 tampoco lo hubiese incluido jenny tu que te pareció yo dejaría 3 ahí también pusimos 5 por todos los programas que hay diarios pero no voy a mencionar yo dejaría 10 que ni algo que agregar claro que sí yo me sorprendí viendo al escándalo del 13 porque entiendo que no fue su mejor año y soy muy honesta porque con el show del mediodía hay mucha gente que tiene la disyuntiva pero o lo aman o lo odian o lo aman o lo odian pero hay que aceptar y yo soy muy coherente de que definitivamente no solamente la popularidad por el tiempo sino que Iván cuando está dentro del show hace esa reingeniería que al final que nadie los ve pero todo el mundo comenta que ha pasado el show yo duré dos años en el show del mediodía y definitivamente el cambio cuando Iván está dentro es espectacular es espectacular y a nivel internacional uno de los programas locales que más se ve que más se ve esas son cosas que mucha gente no sabe y te lo puedo decir yo que estuve en Estados Unidos que la gente lo comenta lo comenta y el programa y tengo que felicitarla en la noche Pamela Sued y Pastrano que estoy ahí es increíble tengo que reconocerlo Pastrano Pastrano hay muchos años mira yo te voy a decir una cosa yo estuve en Estados Unidos y yo soy muy coherente ustedes me conocen como colega y de verdad yo pasaba por restaurante por salones de belleza incluso gente que me abordaba y me decía wow pero esta muchacha se ha dado un cambio y que chula cuando me hablaban de Pamela y yo me sorprendía a través de que yo pensaba que iba a ser nominado con esta en Nueva York en Nueva York a través de que en televisión dominicana en tal canal es decir de verdad el show del mediodía yo me quedaba sorprendida Jenny tú sabes que aquí hay canales no es número uno no es por nada pero hay una competencia real hay una competencia en los Estados Unidos con ciertos programas y Pastrano me quito el sombrero porque muchos promotores dicen yo necesito que mis orquestas o los artistas que vengan vayan donde Pastrano y se sienten porque inmediatamente sale el cintillo los números pero las llamadas telefónicas comienzan a sonar y de verdad que es una de las cosas yo dices wow te hacen sentir bien los compañeros eso ayuda también la transmisión que tiene el canal a través de televisión dominicana si no pero a lo que me refiero es que el posicionamiento que tienen muchas figuras que están muy bien aquí pero que en Estados Unidos no la tienen es decir es una cosa déjame adelantarme que ya Kenny me amenazó me amenazó señores me amenazó Kenny Kenny lo dijo aquí y me dijo que videoclip que hay un fallo que videoclip había un poco videoclip que es verdad si normalmente los que arrasan ahí son los bloqueos déjame ayudarte mire los videoclips que están nominados son tus besos de Juan Luis Guerra espectacular que lo hizo ya en guerra a su hijo amanecí contento secreto me gustó mucho ya me cansé de Jacqueline Esteves muy tradicional pero muy bueno o sea que la gente me preguntaba que pasó con el de Alexa porque no está el de Miriam Cruz y está ya no está el de Eddie Herrera yo pensé que lo iba a ver con Hotchipers buenísimo no se pueden nominar eran 10 que había que nominar que no son de de autores dominicanos no se pueden nominar videoclips que no sean de directores dominicanos para la gente que ha llorado tanto por el de Romeo Santos Jenny yo creo que que tenemos que hacer un programa un programa entero dedicado para que los directivos de Acroarte expliquen señores porque mira por lo que no estamos yo le dije a Ivara hay que decirlo para que la gente lo sepa y lo entiendan pero mira como inmediatamente va cambiando la perspectiva cuando tu va entendiendo la dinámica de ustedes me la juego me la juego una de las películas que no que estuvo muy comentada para nominarse que la de María Montez Celi Nes es miembro de Acroarte Nueva York se cayó ahí mismo la discusión si la nominábamos no entonces no puedes ser miembro de Acroarte mi programa fiesta y personalidad nunca te lo van a nominar nunca ay señores incluso yo tengo que decir que Tony de Andrade pertenecía a Acroarte de Miami y él renunció cuando se enteró que él como tal no iba nunca a ser tomado en cuenta por ser miembro la verdad que aquí somos amigas porque Soyla también no porque yo soy así yo soy una mujer de guerra me dijo señores también me amenazó y me dijo que dejamos fuera a Raymond y a Miguel ay señores eso si lo ha llorado el pueblo Soyla Babotilo como programa como programa de humor bueno mira cuando explíquese se trató de votar en bloque bloque es cuando nosotros tenemos 5 personas que son muy buenas y hay 2 o 3 más pero decimos estas 5 se destacaron más que esas 3 vamos a votar en bloque todo el mundo levanta la mano aquí nos cuidamos la directiva porque dijimos vamos señores comediantes son 10 comediantes buenísimos que tiene este país que hacemos con Raymond y Miguel pero es el trabajo de un año ellos fueron a Estados Unidos es verdad es verdad en años anteriores ellos han hecho 3 4 espectáculos espectaculares señores se estaban anunciando en su mismo programa los teléfonos para contrataciones entonces son cosas que ellos están entre los buenos porque ellos estaban ahí entre los 10 que teníamos pero se votó y el trabajo menciona quienes están nominados de esos 5 que están dominados son espectaculares que no se puede cuestionar tiene razón mira comediante del año Fausto Mata se lo merece Gera Logando León de Osoria Carlos Sánchez y Chedi García bajado todo el año día por día presentaciones de verdad películas Chedi Carlos señores Carlos Tolomé no saca uno de ellos para poner a otro que difícil de verdad película del año ahí tenemos que hablar camarada Doña Croarte usted oiga bien Dólares de Arena de Laura Amelia Guzmán Laura Amelia es excelente esta película que la vio es que esa niña no ha hecho nada malo todavía esa niña es una cosa increíble Hollywood va para allá no Laura Amelia e Israel Cárdenas mi respeto Despertar de José María Cabral no puedo opinar porque no la vi buena de Pese en Cuando de Humberto Castellanos Código Paz de Pedro Rutia merecedor bueno Tolete no hay más y no hay más remedio de Pinky las cinco son buenas pero faltó una la de Robertico que fue la más vista en todo el país se me olvidó el nombre vamos de robo vamos de robo pero ahí se evalúan muchas cosas ese es uno de los categorías especializadas ahí no vota todo el mundo ahí votan incluso buscamos asesoría de fuera porque como no todos sabemos tanto de cine acroate buscamos asesoría pero que bien nos mandan el listado por lo menos de diez nosotros evaluamos conjuntamente con Félix Manuel Lora te metí en medio Félix no pero es buenísimo es bueno porque se rodean de la gente que sabe se evalúan una por una y se evalúan muchísimas cosas que yo señor he aprendido en acroate en estos dos años en la dirección porque es todo es actuación si tú ves a veces no ponemos un director y ponemos la película o no ponemos un actor pero ponemos la película porque es que buscando lo mejor y no tenemos tanta categoría en cine para poner a todo el mundo tenemos que despedir y yo no quiero irme sin que hablemos de la revelación del año Shadow Blow Johnny Sky Juan Carlos Pichardo ay me encantó el trío mi amor mira yo estoy muy contenta ya dije mi favorita y lo he dicho ya de manera reiterada porque por fin yo decía que bueno que acroate y entendieron y todo el mundo porque la gente estaba acostumbrada a la parte musical y si hay alguien que renació y que la gente conoció su trabajo y como se desarrolló Juan Carlos Pichardo me encanta el trío mi amor ay el trío mi amor de verdad yo decía que bueno igual que pasó con la categoría de solista que están mezcladas hombres y mujeres que por fin porque si no iban a quedar siempre fuera y son de las cosas que yo felicito a acroarte tú ves el trío mi amor yo pensé que la gente nos iba a acabar ay no todo lo contrario al revés eso fue una brisa fresca que ustedes echaron ahí Johnny Sky para mí a mí me sorprendió y yo siento que faltaron patalearon vivas que me dijeron que no lamentablemente no le dio los votos pero esas niñas pero se discutió ella discutió por el trabajo que hicieron siempre va a existir el derecho al pataleo todos todos en el fondo que no me digan mentira todos en el fondo lo que trabajamos en el arte de alguna manera u otra soñamos con el reconocimiento de los expertos claro que sí faltó Nashla faltó Johnny faltó Irving fueron ponderadas por votar y estoy segura que fue ahí y no sé si me va a jalar la oreja y vas se dijo que Nashla no había sido estelar que había tenido un papel secundario pero igual fue Hector Aníbal entonces ahí es que yo tengo la confusión pero entre las mujeres había más discusión que entre los hombres que entre los hombres a veces los hombres pasan más rápido una categoría que otra otra nada más tiene tres nominados David Mahler que se quedó también para mí fue sorprendente quien fue el protagonista de Código Paz de Código Paz y Nashla pero su papel tampoco fue el de Nashla si lo defiendo David Mahler no fue quizá tan no pero fue muy buena que fue principal el protagonista el protagonista sin embargo cuando tuve esa película que tuve era Hector Aníbal si hay que ver eso también el moreno es el atomio el moreno es el atomio el moreno es el atomio el se lo merecía Hector Aníbal eso no lo discutimos no estamos discutiendo que no lo que yo digo eso fue buenísimo que Nashla caracterizó que fue secundario que fue secundario de verdad y que ganó se transformó y yo quería ser mal igual que ella la peleó excelente yo entiendo que ahí fue una bueno vamos a brindar vamos a brindar porque ya estamos entendiendo que el trabajo de acroarte es muy serio pero bien por Jenny pero bien por Jenny que el trabajo de acroarte es muy serio pero no es sencillo y que hay muchas cositas que nosotros no sabemos como público que Jenny se tiene que encargar de convencer a ese gremio maravilloso de que por favor explique bien para que la gente patalee menos pero siempre vamos a patalear desde adentro también siempre hay algo que mejorar siempre claro porque trabajamos para la excelencia hay una asamblea próximamente para arreglar algunas cosas de verdad y dile a ella que porque no se proponen que se metan en la candela porque es muy lindo vamos a hacer para que la nueva generación decida y esos conocimientos nuevos se transmitan a acroarte muchas gracias por la invitación ay que placer señores ustedes ustedes son mujeres al borde me encanta que el periodismo esté tan bien representado porque son bellas son preparadas y tienen poder en la palabra gracias por acompañarme a ti Miss Jen mi público querido se acabó mujer al borde hasta la próxima semana chin chin arroz premium la garza presentó arroz premium la garza ¡Gracias!